Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial y aqui andamos nuevamente En la maquinita de trabamonedas Nos encontramos en el segundo video del dia de hoy amigos Esperemos poder llevarnos buen premio Gracias por tanto apoyo Gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia En todas las redes sociales moneditas oficial Vamos a darle amigos con apuesta maxima Aqui en el famosismo juego del garage Muchos lo conocen como el juego de las cajitas o candaditos Y podemos darle amigos con Tokyo Easy Limit Y vamos marcando las 9 lineas por 10 90 pesos del tiro Y le estamos ingresando el credito correspondiente Para darle con todo amigos Otros 500 pesitos ya son 2000 Y pues nos vamos a arrancar Con este buen video amigos Porque el dia de hoy son 3 Este es el segundo Vamos sin miedo Vamos vamos Muchas gracias a toda aquel que se sigue sumando a esta gran familia Les agradezco cada like Cada comentario Cada compartida Gracias Y muchas gracias amigos Vamos vamos Ya no mas que se refleje Ahí va 100 pesitos Muy bueno Vamos por doblaje amigos Esperemos Y nos toque una carta baja 6 Vamos a darle con el 6 Vamos a darle con el 6 Ese ya no Vamos con un buen bonus amigos Candaditos Vamos 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 Derecha Y falle Y falle Ahí esta Nos suelta El segundo bonus En las cajitas Vamos a darle A ver cuantas cajas podemos abrir amigos Nada Nada Vamos vamos Parece ser que esta ajustado este juego Pero le vamos a seguir dando Con apuesta máxima A ver si suelta Ahí esta Otro bonus Otro bonus amigos Vamos por Dos cajas Mínimo dos cajas Ah Policía Otro bonus amigos Pero ahora En los Candaditos Ahí va Ahí va Vamos 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 El último amigos El último Y esperemos poder abrirlo Para abrir el garage Me voy a ir por el lado izquierdo Espero no fallar Vamos con muy buenos números Y se fue amigos Casi casi Abrimos el garage amigos Por un candado Nos faltó la llave gratis Dos mil novecientos Muy buen premio Ay 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 Ni modo Lo mismo Lo mismo nos pasó En el crazy monkey Amigos Entramos al acumulado Y fallamos Ni modo Casi siempre En el último candado Es recomendable Utilizar la llave gratis Así no se corre riesgo Para perder amigos Como lo hicimos ahorita Y como me puede Y pues abrimos todos los candados amigos Pero el último No tenía premio O no encontramos la llave Pero de que abrimos los candados Los abrimos dos Por las cajitas A ver Si podemos abrir Aunque sea solo una Nada amigos Ajustado Ajustado está El bonus Le seguimos dando No Cincuenta Cincuenta Ahí está No vuelvo a soltar Las cajitas Vamos a ver si podemos Abrir Aunque sea una Amigos Ahora le vamos a intentar Con otra Ahí va Ese estuvo bueno Ahí nomás Policía amigos Casi siempre nos suelta Estas dos amigos El video anterior Que se hizo en el garage Soltó en dos ocasiones Esos mismos premios Y pues son muy buenos Son grandes La verdad son buenos Pero quisiéramos Poder abrir más cajitas Ya tenemos la llave gratis Y ya tenemos la llave gratis Y ya tenemos la llave gratis Y ya tenemos la llave gratis Vamos a ver si no lo haces Vamos a ver si no lo haces Ahí anda otro bonus 120 con un 4 se fue con el 10 Vamos, 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 vamos Ese ya no amigos Un poco difícil, no imposible pero Es mejor asegurar premio Amigos recuerden que en Facebook El video se divide en tres partes En tres o cuatro partes Siempre está numerado Desde el principio ahí en el título dice Primera parte, segunda parte, tercera parte Y muchos me han dejado Bueno, es que dices que muy buen bonus Y no salió ningún buen bonus Amigos tienen que ver todas las partes Que se comparten en lo que viene siendo Facebook Para que puedan ver Donde surgió el premio Donde surgió el título Porque muchas veces el título Pues tiene una parte del video No puedo poner el título Con todo lo que sucedió Y pues eso es lo que realmente pasa amigos Que mucha gente a lo mejor ve una parte En donde no suceden las cosas Y es donde se me desesperan Vamos a darle nuevamente A ver si podemos abrir De la misma manera amigos Esperemos Y sigue igual Vámonos Y nada amigos La cambió totalmente Volvemos con la llave gratis Se nos va Cada vez que el bonus Finaliza Nos quita lo que viene siendo la llave gratis Cuatro Estas dos ganaban Y nada más Vamos, 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 vamos Y no puede ser amigos Está mucho, muy difícil Lo que viene siendo este bonus Le vamos a seguir dando Vamos, vamos Vamos Noventa, no recupero el tiro No quiere amigos, no quiere Le voy a ingresar 500 pesos más Espero ya con estos 500 pesos poder recuperarme O finalizamos video ya para cambiarnos al tercero Vamos, vamos, vamos Últimamente nos hemos llevado Muy buenas pérdidas amigos Pero pues así es esto En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde No sabemos que vaya a pasar en el tercer video Probablemente y nos vayamos con más pérdida O ganemos Lo vamos a darle amigos Así es esto En una ocasión me dejaron bien claro Si no quieres perder No juegues Así nomás 40 40 Y pues bueno amigos Yo voy a finalizar video Con estos últimos 6 tiros De una línea por 10 Ahí soltó 50 Agarramos con 3 líneas Y finalizamos video amigos Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo moneditas oficial Espero se encuentren muy bien También los espero en el tercer video A ver que tal nos va Gracias por tanto apoyo Gracias por formar parte De esta gran familia Moneditas oficial En todas las redes sociales Nos vemos con este Último tiro 50 amigos 5 líneas por 10 Y así quedó Su amigo moneditas oficial Los espera en el tercer video Ánimo Muchas gracias